Hola, de vez en cuando solemos grabar vídeos para explicar conceptos habituales que se usan de la ciencia, que se usan en la vida cotidiana, en las películas, etc. Vamos a explicar hoy qué es un año luz, que lo oiréis bastante en las películas de ciencia ficción, en las series, y según estemos hablando más de astronomía, de galaxias, de distancias, oiréis hablar mucho de un año luz. ¿Pero qué es un año luz? Lo primero que tenemos que saber es que está relacionado con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es las últimas mediciones que tenemos, o aproximaciones, 299, 792, 458 metros partido por segundo. Aunque todos solemos usar una aproximación, que es c, que es como se llama la velocidad de la luz, es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. ¿Vale? Entonces, sí, fantástico, la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. El problema es que eso significa que estamos recorriendo 3 y 8 ceros detrás metros en cada segundo. Pero nuestra cabeza no está acostumbrada a esas unidades. Entonces, vamos a ponerlo en unas unidades un poco más normales, que son los kilómetros por hora, porque es como lo que solemos conducir y solemos saber más o menos, podemos compararlo con algo. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema de conversión de unidades, vamos a usar el factor de conversión. Si tenemos que c es igual a 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, ¿vale? Yo lo primero que quiero hacer es quitarme los metros y convertirlo en kilómetros, ¿vale? Y sabemos que hay 10 elevado a 3 metros en un kilómetro. De esto me voy aquí y me queda, por lo tanto, 3 por 10 elevado a 5, vamos a poner que es aproximado, 3 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Esto no es suficiente porque no sabemos, quiere decir que recorre 3 y 5 ceros kilómetros cada segundo, que ya nos parece bastante, pero vamos a verlo en cuanto es en una velocidad que conocemos, ¿vale? Entonces, vamos a usar de nuevo el factor de conversión. Queremos quitarnos los segundos y queremos dejarlo en minutos y luego queremos quitarnos los minutos y queremos dejarlo en... perdona, queremos quitarnos los segundos, dejar abajo minutos, luego queremos quitarnos los minutos y dejar abajo horas, que es lo que solemos trabajar. Vale, entonces, hay 60 segundos en un minuto y hay 60 minutos en una hora, ¿vale? Esto quiere decir que si multiplicamos... esto se me va aquí y esto se me va aquí, entonces me quedan kilómetros por hora. Si multiplicamos todo esto, me queda exactamente... estos kilómetros por hora, ¿vale? Fijaros que esto es mil, esto es un millón, ¿vale? Y estamos hablando de mil millones... mil... aproximadamente un poco más de mil millones de kilómetros en cada hora, ¿vale? Quiere decir que la luz en una hora recorre mil millones de kilómetros, ¿vale? Eso es una burrada, ¿vale? De velocidad, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que veáis es la velocidad que tiene la luz. Ahora, ¿qué es un año luz? Un año luz... Es el tiempo... Es el tiempo... Que tarda... Es la distancia que recorre... Perdona, es la distancia que recorre... Que recorre... La luz en un año, ¿vale? Calculamos, como vamos a hacer ahora, ¿cuánto tarda la luz en...? ¿Qué distancia recorre la luz en un año? Y a esa distancia la vamos a llamar un año de luz y la vamos a tomar como unidad de medida. Fijaros que en una hora recorre un millón de kilómetros... Perdona, mil millones de kilómetros, ¿vale? Mil millones de kilómetros en una hora, ¿vale? Vamos a ver cuánto recorre la luz en un año, ¿vale? Bueno, pues hacemos otra vez el factor de conversión. Si cogemos ahora y hacemos unos 0,80 millones, teníamos kilómetros por año, por hora, ¿vale? Ahora yo lo que quiero hacer es dejarlo en kilómetros, pero me quiero quitar las horas y convertirlo en días y quitarme los días y convertirlo en años, en un año, ¿vale? Así se me va y me va a quedar kilómetros por año para ver cuántos kilómetros hace cada año. Sabemos que hay 24 horas en un día y aproximadamente 365 días en un año, ¿vale? Si multiplicamos esto, nos queda 9, 4, 6, 0 8, 0, 0 1, 2, 3 1, 2, 3 kilómetros por año, ¿vale? Quiere decir que la luz en un año que es igual a un año luz recorre fijaros que aquí está un millón y aquí está un billón más o menos 9,5 billones de kilómetros con B ¿vale? Entonces esto es 9, 4, 6 aproximadamente porque estamos usando 3 con por 10 al lado de 8 ¿vale? 9 voy a dejarlo aquí con puntos para que veáis la diferencia entre los miles un año luz es más o menos 9,5 billones de kilómetros ¿vale? Eso es lo que es un año luz la distancia que recorre la luz en un año a esta velocidad que como veis en unidades un poco más lógicas de como normalmente nos la dan es una pasada ¿vale? ¿vale? ¿y por qué necesitamos usar un año luz como unidad cuando estamos hablando de galaxias? Bueno, pues os voy a dar unos datos simplemente os voy a quitar aquí esto y os voy a dar unos datos para que veáis más o menos y os maravilléis de las de la magnitud de las distancias que se trabajan cuando hablamos de estrellas galaxias etc ¿vale? solo para que os hagáis una idea ¿vale? el planeta más cercano de nuestro sistema solar o sea, más alejado de nuestro sistema solar ¿vale? nuestro sistema solar entendiéndolo como el sol y el sistema que hay alrededor es Neptuno ¿vale? Bueno, pues Neptuno no está ni siquiera a un año luz de distancia de la Tierra está fijaros a 0, vamos, ni cercano a un año luz está a 0,00062 años luz de la Tierra ¿vale? fijaros que unidad tan grande es que nuestro planeta más alejado del sistema solar no está ni, vamos ni de cerca ni siquiera a medio año luz ¿vale? ¿ok? 0,00062 y sigue años luz de la Tierra perdón, del Sol ¿vale? ok vamos a ver otra distancia el Sol de la siguiente estrella más cercana que tenemos que se llama Próxima Centauri ¿vale? está a 2, no 4, 4,22 años luz fijaros lo que estamos diciendo estamos diciendo que la estrella que tenemos más cercana a nuestro Sol más cercana a nosotros está 4,22 años luz de distancia cada año luz siendo 9,5 billones de kilómetros ¿vale? eso quiere decir que más o menos está Próxima Centauri a unos 40 billones de kilómetros del Sol ¿vale? y esa es la estrella más cercana que tenemos ni hablar de todas las estrellas que vemos en el firmamento ¿vale? vamos a ver el diámetro de la Vía Láctea de nuestra galaxia ¿vale? si suponemos que fuera el diámetro de lado a lado ¿vale? es de 150.000 más o menos años luz o sea para atravesar nuestra galaxia de un extremo a otro son 150.000 años luz 150.000 multiplicado por 9,5 millones para sacarlo en kilómetros os vais haciendo ya una idea de la cantidad de distancia que estamos hablando si tuviéramos que estar hablando de kilómetros esto sería ridículo por eso usamos el año luz por eso usamos algo mucho más grande ¿vale? y solo como último dato la galaxia que siempre se ha considerado más cercana aunque luego no es cierto pero bueno la galaxia más cercana la que siempre se ha considerado más cercana que es Andrómeda o sea de la Vía Láctea a Andrómeda ya os digo que no es al final no es la más cercana hay otras más cercanas pero la que siempre se ha considerado más cercana está a 2,3 millones de años luz ¿vale? 2,3 millones de años luz millones de multiplicamos por esto para eso y estas 2 galaxias están en trayectoria de colisión pero bueno es que estamos hablando de unas distancias enormes ¿vale? entonces creo que con esto os hacéis una idea de por qué cuánto es un año luz ¿vale? cuánto equivale cuánto es la velocidad de la luz en kilómetros por hora cuánto es un año luz cuánto recorre la luz en un año que es una cantidad enorme de distancia pero ¿por qué la necesitamos? pues os hacemos unas ideas de las distancias al siguiente al planeta más alejado de nuestro sistema solar a la siguiente estrella el diámetro de la galaxia a la siguiente galaxia ¿vale? y recordar la cantidad de galaxias y de estrellas que tenemos en el universo así que por eso se usan estas unidades que son tan grandes ¿vale? solo para que sepáis hay otra unidad que se usa bastante que lo habéis oído también en las películas que es el Parsec y el Parsec es aproximadamente 3,26 años luce es un poco más complicado saber que es un Parsec no lo ponemos hoy en el vídeo ¿vale? pero espero que esto se haya ayudado para saber uno que es un año luz a que equivale más o menos en unas unidades que solemos trabajar y dos haceros una idea de las dimensiones del gran universo en que estamos nosotros